Bienvenido, queremos explicarte todo lo que necesitas saber acerca de la UPF Barcelona School of Management y de tu día a día como estudiante. Empecemos. Todos nuestros másteres y posgrados cuentan con un equipo de profesionales que aseguran el buen funcionamiento del curso. A lo largo del año académico estarás en contacto con las siguientes personas. Los directores académicos son los responsables del contenido académico del programa. Los coordinadores académicos forman parte del equipo de dirección y colaboran en la aplicación del plan de estudios. Ten en cuenta que no todos los cursos tienen uno. Los gestores de programa somos quienes coordinamos los contenidos y recursos para buen funcionamiento del máster o posgrado. Los tutores expertos son los encargados de resolver las dudas y de que asimiles los contenidos de tu programa. Por último, tendrás a tu disposición a los técnicos informáticos quienes te ayudarán a solucionar las posibles incidencias técnicas que puedan presentarse. Ahora ya sabes quién es quién. ¿Qué tal si te explicamos qué hay que tener en cuenta durante el curso? El curso se desarrollará en el aula global, donde tendrás a tu disposición los materiales didácticos en formato digital o interactivo. También podrás consultar tus notas, colgar trabajos y realizar exámenes online. Te recomendamos que accedas al aula global con regularidad porque allí encontrarás información importante para el buen seguimiento del programa. Durante el periodo de familiarización del aula global, te aconsejamos que cuelgues tu foto e interactúes presentándote ante el resto de tus compañeros. Eso facilitará la elección de un delegado que actúe como portavoz del resto de la clase. Si te consideras una persona, dialogante y con capacidad de liderazgo, no dudes en presentarte. Como estudiante de la UPF Barcelona School of Management, dispones de una cuenta de correo de una universidad que se gestiona a través de Gmail. Es importante que la consultes asiduamente o la redirijas a otra cuenta porque recibirás todas las comunicaciones del curso en esa dirección. Y si utilizas fuentes de terceros en tus trabajos, acuérdate de diferenciarlas correctamente. No hacerlo es altamente sancionable y puede incluso llevarte a la expulsión del programa. Sea original, di no al plagio. Por ser estudiante podrás acceder a cualquier biblioteca que pertenezca a la universidad. Tendrás acceso tanto a los espacios como al préstamo de libros, la consulta de revistas y los recursos electrónicos. Además, tienes a tu disposición una gran variedad de servicios y ofertas de las cuales te puedes beneficiar. Cursos de idiomas, actividades culturales y deportivas y bibliotecas. Si tienes alguna sugerencia de mejora, nos la puedes comunicar personalmente o bien a través de las encuestas de calidad que te facilitaremos a lo largo del curso. Es importante que las rellenes para que podamos conocer tu opinión. Por último, únete a nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades y talleres que organizamos. Esperamos que disfrutes de este curso en la UPF Barcelona School of Management.